Hola, les voy a hacer un tema de Los Ganseros, un grupo de que yo formo parte. La canción se llama Reggae Tarahui. Mesopotamia, cuna floral, nido absurso del intenso bicharraco, que me pereira en su bici de sal, hacia el sural, mambo litoral. Mamacoco, mamacoco, destreto coco, mamacoco, destreto coco. Las lechibuanas se juntan y van por el sendero del viejo yacaré, y van chupando con delirio y fenecí, un terreno lleno de rico TVD. Mamalasha, mamalasha, ahí está Uruguaya, como te gusta el tereré. Mamalasha, mamalasha, cual está incusicada, bicho lo danino, maldición del chamamé. Reggae, 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 tarahui. Mamá, bejipalgurí. Reggae, 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 tarahui. Mamá, bejipalgurí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, oh, 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 oh. No es supo también a cuna oral, vestigio oscuro de un chancho arrebatado. Chueve la ira del pueblo guaraní Sobre la casa de Peterson Smith Mamamamamamamamamamamamamamamamamacoco Mamacoco, destreto coco Mamamamamamamamamamamamamamamacoco Mamacoco, destreto coco Fíjate en la línea, qué pico mancholo Qué pececito más sabrosón Es como la historia de Calixto y Melivea Dulce diarrea, sin clomesón Amalaxa, amalaxa, amispalruaxa Como te gusta la tereré Amalaxa, amalaxa, cualito encrucijada De pliega, cruzadas, de papilas Reggae, reggae, reggae Tadawí Palabique, palgurí Reggae, reggae, reggae Tadawí Palabique, palgurí Palabique, palgurí Mamamamamamamamamamamamamamamacoco Mami 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 Cocoa La 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 Cocoa